En estas temporadas, estamos grabando esto en mayo de 2023, entonces ya la temporada de lluvias está encima, les va a llover, entonces siempre llévense un impermeable como este, este es de los chinos, lo pueden conseguir en su mercadito, en un tianguis, ahí los pueden encontrar, este a mí me costó 20 pesos, el rango que he visto es entre 20 y 35 pesos, la verdad es que siguen siendo muy económicos, te van a sacar del apuro, tampoco crean que les va a durar toda la vida, o sea es muy delgadito para lo que es, lo pueden llevar así, que a mí me parece la forma más práctica porque no ocupa mucho espacio, pero también tienen esta esfera, hagan de cuenta como una pokebola, en donde la pueden meter también, entonces no pasa absolutamente nada, ya ustedes deciden cómo la quieren llevar, esto también lo pueden ocupar para guardar otras cosas, pueden hacer otro uso de ella si la quieren llevar así nada más empacadita, o enroscar su impermeable y ponerla dentro de la esfera, no olviden suscribirse por favor, no olviden dejar su like, no olviden compartir, comentar qué les pareció el video, si creen que me faltó algo por mencionar, si creen que algo más debemos llevar en nuestra mochila, ahí déjenlo en los comentarios, ya saben que aquí si les hacemos caso, les respondemos, les damos un like de vuelta, su corazoncito, y todo bien bandita pueblera, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, no olviden pasársela de pelos por donde puedan y si es Puebleando mejor, mi nombre es Luis Arteaga, hasta la próxima.